Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer análisis del Philips BT2500. Arranquemos. Vamos directamente con el diseño físico en donde vamos a ver que es un parlante bastante portátil y además muy plano. Realmente es muy chiquito, entra básicamente en la palma de la mano. En la parte frontal, acá arriba, nos vamos a encontrar con la rejilla metálica en el centro. Por supuesto, listo el logotipo de Philips. Y acá nos encontramos con una gran, gran rueda, modo de potenciómetro que justamente lo que hace es variar el volumen. Esto es totalmente analógico, se nota que es analógico, no digital. En la parte de la derecha no hay absolutamente nada. En la parte de la izquierda nos encontramos con conector micro USB para poder cargar la batería. Además, una entrada auxiliar de sonido por si es que no queremos conectar el parlante vía Bluetooth. Podemos hacerlo directamente vía cable. Lamentablemente el cable no viene en la caja, así que van a tener que comprar un 3,5 milímetros macho a macho. Y finalmente nos encontramos con el micrófono porque nos permite aceptar y cortar llamadas y hablar directamente a través del parlante con, por supuesto, el teléfono al cual está conectado vía Bluetooth. En la parte superior nos encontramos con el botón para poder aceptar o cortar las llamadas. Acá tenemos un slider que tiene tres estados. El primero a la izquierda de todo es el de apagado. El de el centro es el que permite la conexión vía Bluetooth. De paso, ya les muestro, acá tenemos un LED que nos avisa que está encendido y además que está esperando ser emparejado. Y finalmente, si lo llevamos hacia la derecha de todo, va a tomar la entrada de audio vía cableada, donde vamos a ver que el LED queda completamente fijo encendido. Vamos a apagarlo por un segundo, ver que abajo no hay nada. Y en la parte trasera únicamente nos encontramos con un anillo de goma, que lo que hace es que justamente el parlante no se deslice. No hace excelentemente bien su trabajo, es decir, se puede deslizar un poco si es que lo movemos, pero realmente para quedarse estacionario está bien. La construcción del parlante es buena, no hay nada que se mueva para donde no debería. Está todo bien hecho, bien puesto y bien construido. Los botones tienen un lindo clic, los sliders se mueven correctamente. No hay nada de lo cual me pueda quejar en lo que respecta al diseño, así que directamente pasemos a sonido. Tal vez no es un parlante que suena espectacularmente bien en todas las frecuencias, pero si hay algo que tiene de impresionante es el volumen máximo al cual puede llegar respecto al tamaño que tiene el parlante. O sea, fíjense, el tamaño que tiene entra en la palma de la mano, lo pueden meter en un bolsillo, en cualquier mochila por supuesto también, pero realmente el volumen máximo que se llega es impresionante. Es tremendo lo fuerte que suena y además, importante mencionar, no satura cuando se lo pone al máximo. Pero sí tengan en cuenta que le gasta la batería bastante más rápido, lógicamente, pero en este caso cuando lo tenemos al máximo gasta la batería bastante rápido, así que ojo con eso. Entonces, calidad de sonido respecto a frecuencias y en frecuencias bajas no vamos a tener demasiada presencia prácticamente porque es un parlante bastante chiquito y además es plano, es decir, no tiene mucho espacio para poder mover aire. Por lo tanto, en este sentido no van a encontrar frecuencias bajas muy potentes, es un golpe fuerte. En frecuencias medias está bien, es decir, tiene un decente cuerpo, no mucho más, y en frecuencias altas también. Está bien, no llega a ser brillante, por lo tanto no cansa el oído fácilmente, pero más que nada vamos a ir directamente con la prueba de sonido, así se dan una idea de cómo es que suena. ¡Gracias por ver el video! Habiendo escuchado cómo suena, vamos a hablar un poquitito acerca de la batería. Acá hay dos cosas a mencionar. La primera, si son de esas personas que tienden a comprar algún producto y lo dejan, por ejemplo, en un cajón durante dos semanas, les puedo asegurar que la batería probablemente se les gaste muy fácilmente. O sea, se va a drenar de alguna forma u otra, así que ojo porque si piensan sacarlo de un cajón y utilizarlo después de más o menos un mes, tal vez, de no utilizarlo, y probablemente casi no tengan nada de batería, así que ojo con eso. Y respecto a lo que es grabación de batería, en general va a estar bien para el uso de un día, es decir, si lo usan todos los días, probablemente todas las noches tengan que cargar el dispositivo. Esto supongo que se debe al pequeño tamaño que posee el parlante, es decir, al ser muy liviano y muy chiquito, no creo que le hayan podido meter una batería muy grande. Por lo tanto, como conclusión, si lo que buscan es portabilidad de un parlante que básicamente no les ocupe nada de espacio y que además se escuche bastante fuerte, especialmente teniendo en cuenta que en exteriores también se escucha bastante fuerte, este puede ser un parlante bastante bueno para ustedes. Ahora, si buscan calidad de sonido y ya les recomiendo que busquen otro parlante como, por ejemplo, el Philips Bricks, que ya saben que me gustó un montonazo, pero obviamente sale mucho más dinero que lo que sale este parlante y, por supuesto, es mucho más grande. A mí directamente no me importa mucho la portabilidad, o sea, prefiero escuchar un poco mejor y tener que llegar a algo un poco más grande y pesado, pero justamente este es el interrogante que les quiero hacer a ustedes, es decir, ¿se comprarían uno más chiquito y más portátil o se comprarían uno más grande y más pesado y probablemente más caro? Díganmelo abajo en los comentarios, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.